Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6. ¿Lo tiene ahí, amado? ¿Lo tiene? Reza así a la gloria del trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Voy a repetir nuevamente el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Quiero comenzar la introducción de esta prédica con una pregunta. ¿Estás haciendo lo que fuiste llamado a hacer? Quiero comenzar con esta pregunta. Sé que se supone que un arranque es más friendly, más amigable, pasando el pañito tibio, pero tengo que sacar el bisturí primero. Porque posiblemente, si la respuesta es sí, estás bien, pero si es no, eso a veces nos trauma. Como que, ¿estaré yo haciendo lo que Dios me llamó a hacer? Y quiero iniciar con una frase que marcó mi vida desde muy temprana edad. Y es la frase, la frase es la siguiente. Si está anotando, anote esto. No seremos juzgados por lo que hicimos, sino que seremos juzgados por lo que fuimos llamados a hacer. Lo voy a repetir nuevamente. No seremos juzgados por lo que hicimos, sino por lo que fuimos llamados a hacer. Si tiene dudas, se la voy a repetir por tercera bien. Necesito que lo procese. No seremos juzgados por lo que hicimos. No importa cuántas cosas usted ha hecho, buenas o malas, no seremos solamente juzgados por eso, sino por lo que fuimos, escuché bien la palabra, llamados. ¿Qué significa llamados? Escogidos, predestinados. Todos seremos juzgados por lo que fuimos llamados a hacer. En mi caso, yo soy nacido y criado en el Evangelio. ¿Sabes? Yo no conozco otra cosa que no es estar dentro de la iglesia. Yo viví, mi niñez, mi adolescencia, gran parte, la pasé casi los siete días de la semana en la iglesia. Y hoy en día nos quejamos porque tenemos un servicio los domingos y los grupos pequeños en la semana, estoy hablando de otra iglesia. Amado, yo crecí, mi adolescencia y mi niñez dentro de la iglesia, casi los siete días de la semana. Yo tenía muchas responsabilidades. Tenía, amado, yo guiaba la guagua de la iglesia. Yo, si tenía que barrer barriga, si tenía que limpiar las ventanas, limpiar las ventanas. Recuerdo que pinté la iglesia con dos muchachos más, una iglesia grande, amado, de capacidad como de doscientas personas. Recuerdo que, a ese tiempo yo no predicaba, pero yo estaba en todo lo que llamaban en la iglesia. A ese entonces yo me sabía amado todo, ¿sabes? Yo me lo sé, pero ya he perdido el orden. Todos los libros de la Biblia yo te los podía recitar. El problema es que me lo sabía todo, pero no lo aplicaba dentro de mí. Me sabía más de cien versículos bíblicos, con cita y todo. Ya yo he perdido eso. Y no fue hasta los dieciséis años que Dios marcó mi vida y entendí para lo que yo fui llamado. A los dieciséis años yo entendí que tener responsabilidades en la iglesia y cumplir con el llamado de Dios son dos cosas muy diferentes. ¿Hay alguien acá conmigo? Son dos cosas muy diferentes. Servir en la iglesia, tener responsabilidades, pero cumplir el llamado son dos cosas diferentes. El problema es que la iglesia siempre nos ha enseñado que tener muchas responsabilidades en la iglesia es sinónimo a tener buena relación con Dios. Y eso es meternos en aguas profundas, eso es meternos en algo muy delicado. Porque el problema es que por décadas, específicamente la cultura eclesiástica latina del Caribe, nos ha enseñado que tener muchas responsabilidades es sinónimo de alguien que está metido con Dios. Es sinónimo de alguien que es perfecto, es sinónimo de alguien que tiene una buena relación con Dios. Yo entendí, amado, a muy temprana, a los dieciséis años, que posiblemente yo tenía muchas responsabilidades, pero no fue hasta que tuve un encuentro, un llamado verdadero. Que entendí que tener responsabilidades, pero cumplir con el llamado son dos cosas diferentes. El problema con este modelo de iglesia, es que este modelo de iglesia insiste a que la gente tenga muchas responsabilidades. Insiste a la gente que tenga muchas cosas que hacer en la iglesia, pero se le ha olvidado la razón principal por la cual dirigimos un pueblo, la razón principal por la cual presentamos personas a unirse a nuestra comunidad. Se le ha olvidado que la razón principal de llegar a una iglesia, no es que usted tenga muchas responsabilidades, es que usted descubra para lo que usted fue llamado. El problema con este modelo de iglesia, es que se obligaban a ir casi los siete días de la semana a la iglesia. Si usted salió de ahí, gloria a Dios que la gracia lo visitó. Tenía que estar en todos los ministerios. ¿A alguien le pasó? Que usted corría como en ocho. El problema de este modelo de iglesia, es que tenías que ir todos los días a la semana, tenías que estar en todos los ministerios, y ni siquiera te daba tiempo para compartir para las actividades familiares. Yo te entiendo porque pasé por eso. ¿Sabe cuánto yo me arrepiento? De por cumplir con responsabilidades, olvidé pasar tiempo con mi familia. Yo no le estoy tirando a la iglesia. Yo estoy tirando un sistema que no funciona. Un sistema donde terminan creando cristianos. Escuché bien lo que voy a decir. Cristianos activos, pero apagados. Hello. Cristianos que están activos, pero están secos. Terminan creando, creando cristianos con apariencia de vivo. Pero por dentro están muertos. Muertos. Como resultado, terminan creando cristianos que saben cantar, pero se le olvidó adorar a Dios hace tiempo. A ver, ven aquí conmigo. Terminaron creando cristianos que van a la iglesia todos los días de la semana, pero se le olvida cuidar su devoción con Dios todos los días de la semana. Por eso, no me malinterpreten. Servir en la iglesia. Servir en la iglesia es un honor. Servir en la iglesia es un alto privilegio. Para nosotros en Vástago, servir en la iglesia es la manera de cómo marcamos la diferencia. Es la manera de cómo le devolvemos a Dios un poquito de lo que nos ha dado. Pero en Vástago lo hacemos de una manera integrada. ¿Qué significa eso? Que aquí en Vástago, como mínimo o como máximo, usted puede estar solamente en dos ministerios. En Vástago lo hacemos de una manera integrada. Donde junio y julio, julio y diciembre, son los meses off. El mes que viene va a ser un mes que van a haber menos actividades. Porque el equipo pastoral nuevamente nos reunimos con los voluntarios. ¿Cómo te pareció servir? ¿Cómo te encontraste? Yo creo, pastor, que necesito un tiempo. Es un tiempo donde nos reestructuramos para los próximos seis meses que vienen. Por eso, no me malinterprete. Servir en la iglesia no es malo. El problema es no hacerlo balanceadamente. Porque el problema de no hacerlo balanceadamente es que nos hemos convertido en cristianos con responsabilidades, pero sin llamado de Dios. Y eso es lo que yo no quiero que ocurra en Vástago. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué usted quiere que ocurra en Vástago? Yo quiero gente que responda al llamado de Dios. Posiblemente usted lo va a descubrir sirviendo en algún ministerio en Vástago. O posiblemente lo va a descubrir sirviendo en su trabajo. Lo va a descubrir en un talento que usted pensaba que no lo tenía. Lo va a descubrir ahí. Pero yo quiero que usted no malinterprete responsabilidad sinónimo a relación con Dios. Yo vengo de un sistema, y no quiero mencionar el nombre, pero vengo de un sistema donde conocí gente con muchas responsabilidades. Si usted me pregunta ahora, la gran mayoría está apartado, o la gran mayoría ni siquiera quiere tener un puesto en la iglesia, porque se quemaron. Lo que significaba ser un honor para servir en la obra de Dios, se convirtió en un peso. Se convirtió en algo que te quemó. Ahí ocurre el famoso burn out. Gente que estaba activa, pero estaban secos. Gente que estaban activa, pero gente que estaba seca, muerta, apagada. Por eso yo quiero que hoy usted entienda que no necesariamente hacer muchas cosas significa que usted está haciendo el llamado de Dios. Le quiero preguntar con una sonrisa en mi rostro. ¿Estás haciendo o estás cumpliendo el llamado de Dios? Vamos a hacer esa pregunta. ¿Estaré yo cumpliendo el llamado de Dios? Esto no es una pregunta para que usted se sienta culpable ni entre en pánico. Porque la cita de Romanos 12.6, lo que acabamos de leer, dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que no es dada. ¿Qué significa eso? Romanos 12.6 nos habla de los diferentes dones que Dios nos ha entregado. Cada persona que está aquí tiene dones diferentes. Lo que significa que si usted tiene un don diferente, la manera que usted accesa y activa ese don no necesariamente va a ser de la misma manera que se activó en mí. No necesariamente va a ser de la misma manera que se activó en Hansel. La manera que el don se activó en mí fue a un campamento donde se activó a través de una palabra profética. Y de momento lo que más yo odiaba fue lo más que yo amo. Yo odiaba, yo odiaba pararme al frente. Llámame a barrer la iglesia. Llámame a bregar con el sonido de mala manera, José. Yo lo bregaba mal, José. Llámame a pintar, llámame a guiar la huevo de la iglesia. Pero pararme al frente. Pero encontré, encontré que cuando usted es llamado de Dios y el llamado se encuentra contigo o usted se encuentra con el llamado, es inevitable que usted huya de él. Dios te está ministrando. Porque si tú pensabas que tú ibas a huir del llamado de Dios, te traigo noticias. Donde quiera que te meta, ese llamado te va a perseguir. En mi caso, la manera que ese llamado se activó fue muy diferente a otro. En mi caso, yo lo odiaba y ahora es lo más que yo amo, predicar la palabra. Recuerdo que yo me entusiasmé tanto. Eso fue una semana. En una semana, hace una semana me dieron una palabra y el domingo que viene le dije, mami, cómprame un gabán en Donato. Dios bendiga a Donato. Me compré un gabán color crema. Con una corbata roja. Un poquito más y me parecía lo de Gerardo. Chiste de los pentecostales de México. Recuerdo que era una camisa blanca y unos zapatos marrones. Y le dije al pastor, dame una parte. El muchacho que no quería predicar. El muchacho que no quería tomar el micrófono. Entendí que responsabilidad y llamado son dos cosas diferentes. Usted tiene responsabilidad en basta con los voluntarios, tiene responsabilidad. Pero mi anhelo no es que usted solamente tenga responsabilidad, es que usted encuentre su llamado. Se lo digo. Por eso cuando yo oré por los nuevos miembros y usted me escuchó y dije, gracias por prestárnoslo. Yo no sé si el llamado de Dios para ellos es que se vayan para África. Que tenemos a alguien que llegó de África. Vamos a celebrar aquí la vida, Hansen. Vamos a darle un fuerte a Hansen. ¿Qué se siente cumplir con el llamado, Hansen? Yo estoy seguro que él tiene tarea, él tiene responsabilidades, pero lo más que ama es cumplir con el llamado. Yo puedo hablar por él ahora mismo. Hansen está viviendo un momento muy bonito en su compañía. Y ese hombre, ese macho dejó su compañía, se la dejó a cargo de su esposa. Un aplauso a Ani. Y usted, y no le importó viajar más de 24 horas de regreso, ¿tardaste cuánto? ¿34? 34 horas por cumplir el llamado de Dios. Yo le estoy diciendo, amado, tener responsabilidades se siente bien, pero cumplir el llamado de Dios es otra cosa. Dile que está a tu lado, es otra cosa, díselo. cuando leemos Romano 12.6, estamos hablando de que Dios nos ha dado diferentes dones y cómo debemos usarlos según la medida de fe que hemos recibido. En otras palabras, Dios nos ha entregado una medida de fe. Eso es a lo que me quiero referir cuando yo digo que la manera que el don se activa en usted o el llamado se activa es diferente de la manera que se va a activar en la persona que le queda a su lado. Pero si hoy usted se encuentra angustiado por cumplir el llamado de Dios, si hoy usted se encuentra desesperado porque usted dice ¿cuál será mi llamado? usted dirá ¿podré descubrir el llamado de Dios en mi vida? Estos son los momentos que entramos en angustia. ¿Tendré algún propósito en esta vida? Yo quiero que cuando usted se encuentre en estos momentos de angustia de estar temeroso de sentirse desesperado cuando te encuentras afanado por saber cuál es tu llamado quiero que tengas presente tres cosas fundamentales sobre tu llamado. Número uno y las voy a leer las tres cosas que les voy a entregar hoy Dios está más apasionado que nosotros mismos en revelarnos nuestro llamado. Número uno si usted se encuentra desesperado ansioso y no sabe cuál es su llamado créeme que Dios está más apasionado que nosotros mismos en revelarnos nuestro llamado. Número dos el crecimiento hacia la plenitud de nuestro llamado es un proceso continuo no es un evento puntual y número tres Dios está preparado escuchen bien esto que voy a decir Dios está preparado para ajustar su plan originar si nosotros no cumplimos con nuestro llamado. Número uno Dios está más apasionado que nosotros mismos me viene a la mente la historia del profeta Jeremia mira lo que Dios le dice al profeta Jeremia la palabra del Señor vino a mí eso es profeta diciendo diciendo antes de formarte en el vientre materno te conocí cuánto pueden dar gloria a Dios por eso antes que naciera te consagré y te puse por profeta a las naciones y dice el profeta yo respondí ah Señor no sé expresarme porque soy demasiado joven pero el Señor pero el Señor me dijo no digas que eres demasiado joven si no vea donde quiera que yo te envíe y habla todo lo que yo te ordene no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice el Señor luego extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo mira he puesto mis palabras en tu boca basta Dios no solo conoce nuestro propósito desde antes de la fundación del mundo sino que también nos equipa y también nos capacita para llevarlo a cabo hoy este mensaje no solamente te está diciendo desde antes que llegaras al vientre de tu madre te conocí sino que estoy comprometido para equiparte estoy comprometido para llenarte estoy comprometido para entregarte los recursos deja de lacerarte deja de angustiarte ¿cuál será mi llamado? créeme que ya Dios te lo entregó ¿cuándo va a pasar? ya Dios me va a equipar tendré yo las capacidades Dios te va a capacitar por eso amado aunque te puedas sentir inadecuado aunque te puedas sentir incapaz Dios está dispuesto a fortalecerte y a guiarte en el cumplimiento de tu llamado número uno Dios está más entusiasmado que tú mismo dile que está a tu lado Dios está entusiasmado díselo lo segundo que debes saber sobre tu llamado anote esto por favor que esto te va a bendecir el crecimiento hacia tu plenitud de tu llamado escuche bien es un proceso continuo no es un evento puntual si hay algo que tienes que tener presente hoy es que tenemos que resistir la tentación de tomar atajos y créeme créeme que los puertorriqueños somos muy impacientes somos demasiado impacientes cuando las cosas no te salen como tú querías es más déjame arreglarlo cuando las cosas no te salen como Dios te dijo tú sabes que Dios lo dijo pero como no está pasando a la manera que tú quieres mira te sube hasta aquí y te vas hasta la puntita de tu uña de tu fea costrosa nos volvemos impacientes sabemos que Dios habló pero como no está pasando cuando queremos como queremos empezamos a buscar la manera de tomar atajos ni urca empezamos a buscar la manera déjame decirlo en arroz y habichuela empezamos a buscar la manera de querer ayudar a Dios gran peligro lo que somos somos una pelota de carne y queremos ayudar a Dios una pelota de carne que no podemos tener la disciplina que este año va a ser diferente y este año sigue igual del otro queremos ayudar a Dios Willem me dice dale suave pero cuando queremos ayudar a Dios y nos volvemos impacientes sabes que es lo triste es que número uno podemos alargar las cosas más podemos lastimarnos en el proceso o añadir más carga que las cargas que Dios puso en nuestras vidas usted se acuerda de la historia de Abraham y Sarai dos viejos que querían tener bebé pero no solamente querían tener bebé sino que Dios le entrega una palabra Dios le dice Abraham prepárate porque va a ser padre de multitudes lo irónico es que siempre la palabra de Dios muchas veces no está alineada a nuestro presente él te dice que va a ser padre y tu mujer no pare ni siquiera no pare no pare está vieja y tú me estás diciendo Dios que voy a ser padre de multitudes dice la palabra que estos dos parecen que eran puertorriqueños se impacientaron no tuvieron paciencia y empezaron a cambiar el GPS del destino de Dios el problema es que en el GPS de Dios era más largo pero la carretera era más segura era más largo pero la carretera estaba buena y empezaste a meterte en atajo y te diste cuenta que esa carretera estaba llena de boquetes empezaste a meterte en atajo y te diste cuenta que allí no había no había señal no había no había no había nada y de momento dice que Abraham y Sarai dijeron tú nos estás prometiendo un hijo el hijo de la promesa y por querer ayudar a Dios dice que buscaron una esclava y dijeron el hijo que ya nazca salga de su vientre será el hijo de la promesa dice que el hijo que nació de ese proceso de impaciencia su nombre fue Ismael ¿sabes cuántos Ismael tenemos en nuestras vidas porque nos hemos impacientado? ¿sabes cuántos dolores de cabeza nos hemos buscado nosotros mismos por querer ayudar a Dios? 2011 comencé a predicar estamos 2023 llevo alrededor de 13 años predicando la palabra de Dios y le voy a ser sincero en 13 años yo di el uso mucho sin más copiaba el estilo de otros predicadores copiaba la manera como gritaban como se vestía terminé viviendo como un Ismael alto odio o yo quiero que no quiero hacerte sentirte culpable si hay cosas que son Ismael en tu vida lo que yo quiero es que no se repita de nuevo porque hay una promesa de Dios y lo bonito de la promesa de Dios es que no importa cuánto se tarde no importa cómo tú te sientas no importa cómo está tu alrededor a tu vida si Dios lo dijo Dios lo va a hacer no te impacientes ya Dios habló ya Dios declaró la palabra ya Dios declaró un Abraham sobre tu vida discúlpeme declaró un Isaac sobre tu vida eso qué significa esto que debemos resistir la tentación de tomar atajo debemos resistir la tentación de querer ayudar a Dios en nuestras cosas o en sus asuntos sus asuntos su manera como él quiera cuando él quiera como a él le dé la gana eso toca a alguien y dile espera en Dios díselo y lo tercero que debes saber sobre tu llamado lo tercero es que esta es la parte que si esto se escuchaba fuerte esta es la parte que es un poquito más fuerte y yo creo que yo voy a predicar el domingo que viene voy a seguir el tema eso que no lo voy a dejar aquí con este con este cantazo que le voy a dar ahora lo tercero muy fundamental número uno Dios está más entusiasmado que nosotros número dos el el llamado sobre nuestras vidas es un proceso continuo no es un evento puntual sabes algo que Dios va a ir procesando en su vida eso no se sienta mal cada día Dios lo está madurando cada día Dios lo está procesando yo no soy el mismo de hace 13 años atrás ni soy el mismo pastor de hace dos años atrás no soy el mismo esposo de hace cuatro años atrás es un proceso continuo pero lo tercero es que Dios está preparado para ajustar su plan original si nosotros no cumplimos con nuestro llamado a lo largo de la historia Dios ha tenido que ajustar su plan original debido a las decisiones de las personas y un ejemplo de esto es el padre de Abraham su nombre es Tareh originalmente Dios llama a este hombre y le dice a Tareh deja a Ur de los Cardeos en otras palabras dice deja a Recibo y dirígete dirígete a Bayamón le dice deja a Ur de los Cardeos y dirígete a la tierra de Canaá pero dice la palabra que en el viaje de Tareh él se estableció en Arán y no completó el trayecto sino que Tareh decidió no seguir el llamado de Dios y se detuvo en un lugar diferente al que Dios había designado para su vida si Tareh hubiese seguido y hubiese llegado al llamado y al destino que Dios le había entregado sin temor a equivocarme el primer patriarca no iba a ser Abraham el primer patriarca era Tareh el problema de que Abraham fue el patriarca y no su padre es que su padre a mitad de camino se rindió a mitad de camino decidió enganchar los guantes a mitad de camino decidió decir prefiero valorar mi presente que creerle al futuro que Dios me habló a mitad de camino decidió decir los recursos que tengo no me van a llevar a la palabra de Dios eso es como si nosotros dijéramos para qué estamos habiliando un nuevo templo si aquel templo caben 180 personas cuando que el camino a Canaán es sardo si que el camino a Canaán dice que eran 900 kilómetros y no estamos hablando que iban a carro era caballo Sotare dijo ya he corrido la mitad del camino y yo creo que es suficiente yo no sé cuánto tú has corrido bastago amigo familiar que está aquí yo no sé cuánto tú has corrido pero quiero decirte que no es hora que tú te detengas escucha bien esto no es hora que tú te detengas no sé cuánto has orado no sé cuánto te has metido en los secretos con Dios no sé cuánto llevas clamando pero no es hora de rendirte oye Tare no es hora de rendirte si Tare hubiese llegado al lugar que Dios le había diseñado créeme que hubiéramos conocido no habrán el patriarca o el padre de la fe lo hubiéramos llamado Tare el padre de la fe hoy yo quiero que tú no desaproveche lo que Dios va a hacer contigo lo único que Dios necesita es que tú no te rindas en el camino esto muestra amado que si usted llega al lugar que Dios te prometió las cosas que Dios va a hacer contigo van a ser increíbles las cosas que Dios va a hacer contigo van a ser poderosas pero lo triste de esta palabra es que si tú no quieres llegar al destino Dios busca a otra persona me dejaron solito lo voy a decir si tú no llegas a tu destino Dios no se va a frustrar Dios no va a doblar los brazos o Dios te está diciendo si tú no quieres llegar yo busco otra persona si tú no cumples con tu llamado Dios buscará con otra persona buscará otra persona tienes responsabilidades o tienes llamado de Dios tus metas es tener responsabilidades en la iglesia o tu meta es cumplir el propósito que Dios te mandó a hacer yo no sé en qué etapa tú te encuentras hoy ni en cuál de las tres que yo acabo de mencionar tú te encuentras pero algo yo sí sé es que cuando Dios pensó en ti se entusiasmó cuando Dios pensó en tu familia Oscar y María él dijo tengo grandes planes con esa familia cuando Dios pensó en usted él te dijo como le dijo Jeremia no me digas que no sabe hablar porque yo pondré palabra en tu boca no me digas que tú no eres capaz porque el que yo llamo yo capacito al que yo llamo yo le entrego la unción al que yo llamo yo le entrego amado el carisma al que yo llamo al que yo llamo yo lo respaldo hoy yo quiero que tú entiendas que si Dios te está tocando la puerta no hagas como taré y te quedes a mitad de camino si Dios te está tocando la puerta necesito que llegues al lugar que Dios te habló no pastor es que me ha costado mucho me ha costado amigo me ha costado amistades pero yo no sé usted pero yo quiero llegar prefiero llegar solo que mal acompañado prefiero llegar con que me digan loco que tener gente a mi alrededor que no esté dispuesta a creer ni a pagar el precio de lo que Dios nos ha entregado hoy 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 yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás vas a responder al llamado de Dios hoy yo veo de los llamados que no se trata de un puesto en la iglesia se trata de una asignación divina se trata de una asignación divina y mi meta como pastor es llevarte a dirigirte a que tú encuentres esa meta divina ese llamado donde toda tu vida sea una vida saludable íntegramente no solamente tu finanza no solamente tu matrimonio no solamente tu ministerio no solamente no no yo quiero que usted alcance el mayor grado saludable en todas las áreas de su vida y cómo usted va a hacer eso diciéndole Dios no quiero responsabilidad quiero cumplir con tu llamado quiero cumplir con tu llamado yo no sé si te detuviste pero es hora que vuelvas a caminar yo no sé si decidiste dejar de creer pero es tiempo que comiences a creer yo no sé si dijiste que Dios se olvidó de mí pero Dios no se ha olvidado de ti hoy Dios te dice tengo cosas grandes contigo Jeremia hoy Dios te dice tengo cosas grandes contigo David hoy Dios te dice tengo cosas grandes contigo Jonas hoy Dios te dice tengo cosas grandes contigo Débora hoy Dios te dice no corra no corra no corra no corra hoy Dios te dice resiste pero no huyas hoy Dios te dice resiste pero no enganches los guantes hoy Dios te dice resiste pero no abandones tu fe hoy es un buen día para decirle Dios voy a llegar al llamado hoy voy a llegar a lo que me has prometido hoy 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 he decidido creer hoy recupero fuerza hoy hoy Dios viene a hablarle a alguien hoy está palabra vino para recordarle a alguien hoy no no me equivoqué cuando te llamé no me equivoqué cuando pensé en ti no me equivoqué cuando decidí poner mi mirada en ti desde antes de la fundación del mundo te llamé desde antes desde el vientre de tu madre te conocí hoy no es hora para rendirte yo siento como la unción del Espíritu de Dios está en este lugar y esta palabra va a tocar no va a tocar solamente tus emociones sino que también va a afectar tu fe oh gloria porque aquí hay gente que llegó con fe menguante aquí llegó gente diciéndole Dios no quiero más aquí llegó gente diciendo Dios no de qué vale creer en tu palabra Dios mío de qué se trata su vida amado la razón por la cual usted existe es porque Dios le entregó un llamado divino no se trata solamente de cantar ni de practicar le estoy diciendo que usted usted alcance el llamado de Dios completamente en su vida que usted encuentre estar saludable íntegramente y lo habla en las tres partes de su vida en su alma en su cuerpo y espíritu posiblemente en alguna área está más descaído que otra pero hoy usted está diciendo no hagas como tare espíritu de Dios espíritu de Dios yo sabe que esta palabra Dios no iba a ministrar fuerte hoy aquí oh espíritu de Dios yo sabe que esta palabra nos iba a sacudir y yo creo que yo no sé el efecto que va a causar esta palabra no sé qué tan grande qué va a ocurrir en tu vida pero yo sé que esta palabra necesitaba que llegara a tu corazón porque nuevamente quiero que usted se encuentre con esta frase que me marcó a mí no seremos juzgados por lo que hicimos y me refiero al llamado a la unción de Dios no seremos no seremos juzgados por lo que hicimos seremos juzgados por lo que Dios nos mandó a hacer si Dios te mandó perdonar perdona si Dios te mandó a amar la gente ámala si Dios te te llamó a escribirle poesía a alguien hazlo si Dios te llamó a solamente darle un abrazo a alguien hazlo no hay cosa lo suficientemente insignificante pero si es de Dios si es un llamado de Dios créeme que va a ser un impacto va a crear un impacto en tu vida el asunto es que si usted no cumple con eso Dios va a buscar otras personas yo quiero que usted entienda que sus decisiones no solamente afectan a su presente sino afectan a su futuro lo que Tarey no sabía es que él se conformó con Arán cuando Dios le estaba prometiendo una tierra que fluía a Lechimia se afectó su presente y su futuro su descendencia él pudo haber sido donde salió la descendencia de Jesús salió a través de su hijo porque su hijo decidió creerle a Dios hoy yo quiero que usted tome la mejor parte de esta palabra y la mejor parte de esta palabra es donde usted dice no es día para rendirme no es día para quedarme en Arán es día para llegar a la tierra prometida es día de llegar a la tierra prometida ahí yo te invito que te pongas de pie te invito a que te pongas de pie oh si vamos toma este tiempo toma este tiempo vamos llega a Canaán aleluya llega a Canaán vamos llega a Canaán somos Josué y Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida de seguir a Jesús ¿qué te parece si hacemos una pequeña oración gracias Señor porque moriste por mí gracias porque me amaste a mí primero escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados amén queremos mantenernos en contacto contigo escribirlo en nuestras redes sociales o a través de backtowersearch.com gracias por ver el video gracias por ver el video